El legislador Raúl Pellegrini promueve la creación de un Consejo Económico y Social que cuente con la participación de diferentes sectores de la comunidad tucumana. En el mes de febrero nosotros presentamos un proyecto de creación de este Consejo Económico y Social en la provincia de Tucumán. Obviamente no hemos tenido tiempo de efectuar las reuniones y los aportes y las consultas necesarias con todas las organizaciones sociales, empresariales, sociales, gremiales, universidad y demás porque hemos tenido la situación del aliamiento social. Pero este proyecto presentado en febrero ya está en la Comisión de Asuntos Constitucionales y no analizado y que prevé la necesidad de crear un ámbito de concertación, un ámbito de consulta, un ámbito que permita acuerdos de políticas en materia económica y sociales y que esté conformado no solamente por representación del Poder Ejecutivo Provincial y la legislatura, sino fundamentalmente por entidades dedicadas a la producción, a la industria, al comercio, por universidades, por el clero, por sectores vinculados a la economía social, por entidades gremiales. De tal manera que las entidades que conformen este Consejo Económico y Social tendrán una representación y con esta representación es un ámbito de discusión y de concertación.